Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga abundantemente Una pregunta ¿Me sientes solo? ¿Me sientes sola? Mira lo que dice la Palabra de Dios Isaías 41, versículo 10 dice No temas porque yo estoy contigo No temas porque yo estoy contigo Donde sea que tú estés en este momento Allí está Dios No hay nada que pueda tener su presencia Porque Él está en todo lugar, en todo momento Y cuando nos reunimos Como en este momento en el nombre de Jesús Donde hay dos o más reunidos Él está ahí, en medio de nosotros Estás haciendo lo que estás haciendo Dios está a tu lado Dios no te ha abandonado Dios no te va a dejar Qué bueno que si deseas Entremos en este momento de oración En esta dimensión de oración Y que puedas ponerte cómoda Cómodo un momento Y dejar que el amor de Dios te visite Te llene Y Él es una obra preciosa en tu vida Dios es grande ¿Qué tal si cierras tus ojos un momento Y le dices Hazme sensible a tu presencia Señor Hazme sensible a ti Hazme sensible a tu compañía A tu amor Ven Espíritu de Dios Llena este lugar Dile llena esta habitación Llena este vehículo Llena mi trabajo El lugar donde me encuentro en este momento Hazme sensible a ti Espíritu de Dios Llena me de ti Hazme sensible a ti Espíritu de Dios Llena me de ti Levanta tu voz y dile Hazme sensible a ti Espíritu de Dios Llena me de ti Hazme sensible a ti Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena me de ti Dile llena me de ti Llena me de ti Dice la palabra de Dios que Cuando Adán y Eva en el jardín del Edén Ellos podían escuchar los pasos de Dios Cuando caminaba por el jardín A la hora que soplaba la brisa de la tarde Escucha Escucha Jardín de tu corazón Tu alma Tú no estás solo Allí está Dios Allí está Él en tu corazón Yo soy el camino, la verdad y la vida Allí está el Señor contigo Pero dile Señor hazme sensible a ti Hazme sensible a tu presencia Hazme sensible Hoy A ese gran amor A ese amor que perdona A ese amor que levanta A ese amor que alienta Escucha lo que dice de la palabra del Señor Aunque mi padre y mi madre Me abandonen Tu Señor Estarás cargo de mí Salmo 27 Versículo 10 Tú no estás solo Tú no estás sola Si te ha tocado vivir una situación difícil En tu vida Tenemos un Dios que hace las cosas nuevas Tenemos un Dios Sana Que bendice nuestras vidas Tenemos un Dios que Ama Y que ese amor Maravilloso Restaura Echa afuera Esa multitud de errores ¿Qué tal que le digas al Señor en este momento? ¿Qué tal si le dices Señor? Déjame escuchar tus pasos Caminando por el jardín de mi corazón Déjame escuchar tus pasos Caminando por mi jardín Déjame escuchar tu voz Cantando en mi corazón Cantando en mi corazón Déjame escuchar tus pasos Déjame escuchar tus pasos Caminando por mi jardín Déjame escuchar tu voz Déjame escuchar tu voz Cantando en mi corazón Cantando en mi corazón Hazme sensible Hazme sensible a ti Espíritu de Dios Lléname de ti Hazme sensible a ti Espíritu de Dios Lléname de ti Hazme sensible a ti Espíritu de Dios Lléname de ti Hazme sensible a ti Espíritu de Dios Lléname de ti Lléname de ti Lo respira profundo y dile Gracias Señor, gracias Dios Porque estás llenando este lugar Porque llenas mi vida hoy de tu presencia Dile la misma manera que se llenan mis pulmones de oxígeno, de aire Dile Espíritu Santo, lléname hoy Ven Señor y entra a mi realidad Invítalo allí a tu realidad, a tu soledad Recuerda lo que nos dice la palabra del Señor Lo leímos ahorita Aunque mi padre y mi madre me abandonen Tú Señor, te harás cargo de mí Isaías Salvo 27 10 Dile Señor, gracias porque tú estás conmigo Porque tu amor en este momento me inunda Porque tu amor en este momento me llena Me sana, dile gracias Señor Por tu gran amor Por ese amor que rodea Por ese amor que me perdona Y si estás pasando una situación difícil Y te sientes solo en medio de esa situación Escucha lo que nos dice El Salmo 23 Versículo 4 Aunque ande en valle de sombra De muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Dile tú estarás conmigo Tú estás conmigo Tu vara y tu callado Me infunden aliento Pero mira algo particular en esta lectura Jamás No se ve en esta lectura el pastor Pero si ve su vara Y su callado Lo siente Esa vara que corrige Esa vara que Nos guía también Y a veces con dolor Dile Señor Sigue guiando mi vida Dile toca mi vida en este momento Aquel callado Que recoge Que acerca Que previene A la oveja de caer En el abismo Dile Señor Aunque no vea nada Aunque me sienta solo Dile Señor Aquí estoy Dispuesto A dejarme guiar por ti Aunque me duela Señor Dile gracias Señor Porque esta situación Que vivo Quizás esta soledad Señor Está fortaleciendo Está levantando Dile gracias Señor Porque a través de esta situación Mi carácter Se fortalece Dile hazme como tú Señor Enséñame a confiar en ti Amado Padre Como confió Jesús Como confió Jesús Dile Señor A quien he de temer Si tú estás conmigo Dile a quien he de temer Si tú vas junto a mí Solo tú basta Señor Escucha es que es el Dios Es el Dios de los cielos El que está contigo El Dios que creó Los cielos La tierra Lo que vemos Y lo que no vemos Dios está contigo Dios está contigo A quien he de temer Dios está conmigo Si Dios está conmigo Si Dios está contigo Si Dios va junto a mí Si Dios va junto a mí A quien he de temer Si Dios está conmigo Si Dios está conmigo A quien he de temer A quien he de temer Si Dios va junto a mí Si Dios va junto a mí Solo Dios basta Solo Dios basta A quien he de temer A quien he de temer A quien he de temer Si Dios va junto a mí Si Dios va junto a mí Solo Dios basta Solo Dios basta A quien he de temer A quien he de temer Si Dios va junto a mí Si Dios va junto a mí Si puedes hacerlo Pon las manos en tu pecho Sin palabras susúrrale Exprésale todo Deja esa soledad En manos del Señor Deja esa tristeza Por el abandono En manos de Dios Deja esa tristeza De la pérdida También en manos del Señor Déjate consolar por Él Déjate abrazar por Él Cántale conmigo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Exprésale todo Oh, oh, oh Sin palabras Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eso suelta en manos del Señor Aquella pérdida por tu ser querido Por tu esposo Por tu esposa Por aquel novio que se fue Por aquella novia Por aquella situación que Oportunidad que se perdió Incluso en algún momento Entrégalo, entrégalo Deja que el Señor hoy Tome tu corazón Tome tu alma Y las llene Y te llene De Él mismo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Incluso esa culpa A veces por sentirte solo Abandonado, triste Suéltala ya en este momento Escucha Dios está Dios está contigo El Dios fiel No te abandona No te deja No te suelta Dios es fiel Dios es fiel Dios es bueno Dios Dios Ha sido bueno Vamos, díselo En fe, dile Dios es fiel Dios es fiel Dios es fiel Dios es bueno Dios es fiel Dile Dios Eres bueno Dios es bueno Vamos, una vez más Dios es fiel Dios es fiel Dios es fiel Dios es fiel Dios ha sido bueno Déjate consolar por Él Yo sé que muchos en algún momento se culpan de la situación que vivieron O en algún momento no entienden aquella situación Pero es más grande recibir el consuelo de parte de Dios Es más grande recibir esa paz de parte de Él Ese Dios que te abraza, ese Dios que te acoge Ese Dios que lleva a la ovejita Frágil y débil sobre sus hombros Y la lleva a buenos pastos Por la noche durará el llanto Y a la mañana vendrá la alegría Escucha esa promesa de Dios Por la noche durará el llanto Y a la mañana vendrá la alegría Salmo 30 Versículo 5 Recibelo Dile gracias Amado Dios Dile gracias Padre Pronuncia esa palabra Padre Papá Abba Dile gracias Porque estás conmigo Porque no me dejas Porque no me sueltas No estoy solo Tú estás conmigo Toda la gloria, la honra Y la alabanza sean para ti Señor Dios Que eres y reinas por todos los siglos de los siglos Amén Y amén Dios te bendiga mucho Amén 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 Gracias.